Buenos días a todas y a todos. No voy a intentar hacer un resumen ni unas conclusiones de lo que habéis expuesto porque sería muy atrevido por mi parte. Lo que sí voy a intentar, cuanto menos, es dar una visión global que creo que al final va a coincidir prácticamente con lo que todas y todos habéis expresado. El futuro no es mañana, el futuro es hoy. Y comentaba el profesor, hablando de la situación política que tenemos en Europa, una serie de cosas que creo que están muy atentadas. Hay un fantasma que recorre Europa, pero hay un fantasma que es real. Estamos ante el mayor cambio tecnológico desde la revolución industrial. Y los cambios, el miedo a lo desconocido, producen monstruos. Y el monstruo que ha producido este cambio, en lo que es referente a Europa, es el auge, el tremendo auge de la extrema derecha con las políticas que eso conduce. Pero nosotros, como organizaciones sindicales, no tenemos que olvidar que detrás, detrás de ese auge, detrás de esos votos, hay gente común. Gente común que en muchísimos casos son afiliados y afiliadas a nuestras organizaciones. Con lo cual, yo creo que es obligatorio, en este momento, hacer una reflexión sobre cómo esto se está produciendo. Entre otras cosas, yo creo que llevamos muchísimo tiempo instalados en la política del lenguaje, de lo políticamente correcto. Hay un miedo, a veces, a hablar, a tener fiestas, expresiones, porque pueden considerárselos que son expresiones o formas de actuar del pasado. Estos políticos, esta gente que irrumpe ahora con fuerza en esta Europa, no tiene vergüenza a la hora de expresar y de decir que son homófobos, que son racistas, que comparan, en algunos casos, la inmigración a la violencia y al crimen organizado, que hablan despectivamente de los derechos de las mujeres y, para no decir, de otras libertades que han costado mucho tiempo en Europa con seres humanos. Con lo cual, yo creo que tenemos un reto, y un reto importante. Debemos de hacer mucha pedagogía en lo interno de nuestras organizaciones, volver a retomar el lenguaje propio de la clase obrera y seguir defendiendo aquello por lo que nos hemos caracterizado toda la vida, que son las libertades y las democracias. En cuanto a las otras cuestiones que hemos hablado durante todo este tiempo, hablando del cambio climático. Yo creo que el cambio climático es un tema que requiere también una reflexión profunda. Hay que buscar un equilibrio, un equilibrio para defender el empleo y seguir haciendo frente a las demandas medioambientales. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Es un tema complicado que requiere que esa transición que se haga de un modelo al otro se haga conjuntamente con las organizaciones y sindicales. Hay que controlar la adaptación y buscar planes para controlar las condiciones de aquellas personas, alguien hablaba de la salud, que van a estar expuestas a altas temperaturas. Está subiendo las temperaturas, continuamente está subiendo y habrá que buscar planes para de alguna manera controlar este tema. También hay que tener cuidado con los falsos verdes. La gente que vivimos en el sector turístico estamos viviendo en los últimos tiempos una serie de ofertas en unas grandes cadenas hoteleras que hablan, por ejemplo, de reducir el consumo de agua y otra serie de consumos a través de la no limpieza, de las habitaciones, de no cambios de toallas. Compañeros y compañeras, eso no es un programa verde. Lo que hay detrás de esas propuestas es una carga de trabajo para los trabajadores y una reducción de gastos, de costes, en muchos casos, o incluso de personal en otros. Y luego también tenemos que tener mucho cuidado en toda esta transición tecnológica, de que no estemos hablando de unos cambios, una tecnología del siglo XXI con unas condiciones del siglo XIX. Y eso se está dando en las condiciones laborales del siglo XIX. Y eso se está dando en muchísimos sectores. Con lo cual, la negociación colectiva, la presencia sindical, la reafirmación en cuanto a la defensa de los convenios colectivos, incluso el aumento de la filiación, es la garantía, la garantía de que estas concepciones se sigan, se cambien y podamos tener unas condiciones favorables para todos y sin olvidarnos de las víctimas. En este proceso de cambio tecnológico, no todo el mundo se va a poder salvar. Seguro, seguro que va a haber víctimas. Y en ese caso, habrá que negociar junto con los gobiernos una forma de suplir las carencias que la formación no va a poder dar a este colectivo, y que esta gente pueda, en un futuro, seguir teniendo una vida digna y pueda pasar de un proceso laboral a un proceso sin empleo, pero garantizando a través de una renta o de algún sistema que habrá que buscar para que no haya esa profunda quiebra que puede conducir a un desencanto todavía más grande del que en algunos aspectos existe ya en Europa. Bien, todo esto es un debate que debemos controlar y llevar a cabo desde el movimiento sindical. El cambio no puede ser solamente cuantitativo, y no va a ser cuantitativo, sino que va a ser cualitativo. Y tenemos que velar para que este nuevo entorno laboral tenga las mismas conquistas, como decía, las conquistas sociales que un empleo forma. Y todo esto, todo esto, este debate tenemos que decidir, debemos de seguir abordándolo antes de que las cosas se terminen configurando a favor de aquellos que no necesitan debate. Gracias.